La noche de este martes se registró un incendio en la clínica Reina Catalina de la ciudad de Barranquilla, donde tuvieron que ser evacuados alrededor de 194 pacientes, quienes fueron trasladados hacia clínicas vecinas. La conflagración se originó en una de las oficinas del quinto piso, y gracias al cuerpo de bomberos, la policía metropolitana y la defensa civil, se atendió la emergencia que causó pánico en ese sector. Luego de conocerse la noticia de la posible inhabilidad de Antanas Mokus para ocupar su cargo como senador de la República por una presunta contratación con el Estado, la alianza verde se manifestó este martes defendiendo la elección de su senador. Asimismo, el propio Antanas Mokus sostuvo que la licencia que pidió en los últimos días de diciembre no tuvo nada que ver con la negociación de ese contrato y aseguró que no hay ninguna inhabilidad. La Corte Suprema de Justicia aumentó la condena de 19 a 21 años a la entonces fiscal delegada ante los jueces penales del Circuito Especializado de la Unidad de Derechos Humanos de Neiva, Tatiana Oliveros, quien estaba condenada por nexos con bandas criminales, específicamente con el jefe de los surabeños.